¿Cómo no? ¿Por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú perduras y es verle ahí? No hay. No hay sego. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. ¿Cómo son estos dedos, por favor? ¿Son preciosos? Son horribles. Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Me parecen una preciosidad. Bueno, tío, ¿cómo es? Quería hablarte, Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes a barco. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al patrullo. Eneko, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Y te habráñido vuelta el mango de Iskio Gusuari de Sioak Botao Reti. Que ese niño está muy confundido. No está confundido, ama, que tiene ocho años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene ocho años, es un niño con una sensibilidad especial, que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. No está. ¡Papá! Psh, 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 psh. Psh, psh, psh. Eso es la guapa, no es. Ni en la Tormiña me van a tener. La guapa no hay disuñed, peste iker. Ser de su, ser de su, ishiltasunea